El Pega Pega Probabilidad, juego matemático entre tú y yo Si existe en la vida también el amor Si es el toque vivo, que viva el amor Ir a Nueva York y no ver la estatua de la libertad Pretendo encerrarme sin poder volar Que el agua de mar no me sepa pasar Y lógico sería conocerte y no querer estar contigo Amarte, no quede tu amor grabado en mí como un tatuaje Y lógico, lógico, lógico sería no amarte Ir a Nueva York y no ver la estatua de la libertad Pretendo encerrarme sin poder volar Que el agua de mar no sepa pasar Y lógico sería conocerte y no querer estar contigo Amarte, no quede tu amor grabado en mí como un tatuaje Y lógico, ilógico, ilógico sería no amarte ¡Vamos a Corvila, Itamaulipas! ¡Vamos a Corvila, Itamaulipas! ¡Conéctate! www.radiosolidopegasos.com